bienvenidos adictos a youtube aquí estamos de nuevo si estamos aquí de nuevo con este juego que ciertamente me ha enganchado sí señor me ha enganchado y como me ha enganchado pues vamos a jugarlo vamos a salir de la casa de kerman hola mamá de kerman vayas a tomar por culo mamá de kerman y nada ya descubrimos en el anterior capítulo que el juego está muy loco muy bien ya esto lo miramos vamos a esto me están haciendo daño las ratas pues hay que ir hacia allí entonces habéis fijado que la parte de arriba mi cara es la cara de dios que brilla puedes dispararle con tu arma a distancia como le doy con mi arma a distancia un disparo con el arma a distancia vale no sé cómo disparar con el arma a distancia dispara no sé disparar con el arma a distancia vamos a ver si lo intentamos espérate vamos a ver opciones no 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 sé no sé pone disparar después tomarlo a eso parece que no tengo flechas por lo tanto no puedo no puedo cogerlo no pasa nada me gusta el juego muy bien chicos ya llegamos aquí debemos regresar a nuestra misión mi señor vale a eso vamos gilipollas bichos vamos a enfrentarnos a cuatro bichos somos estos y estos estas tierras abracan muchos peligros niño nuevo si te has mudado al reino equivocado bonito peinado gilipollas furia de los elfos aumento de ataque ah vale 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 empezamos mal aumento de armadura joder toma ahí tenemos sí señor está salido esto parece un trabajo para toque sanador toque sanador hostia que bueno chiquillo me estoy hecho polvo mejor será a ver en el turno de tu colega este puede utilizar un objeto su acción rápida y después atacar atacar finaliza su turno así que utiliza el objeto o la acción rápida antes habilidades tenemos martirio de la justicia bater arroja su martirio contra un único objetivo cuerpo a cuerpo el cual queda cabreada excelente contra armaduras bater inflige todos los enemigos en una columna inflige daño por conmoción vamos a hacer este el que tenía armadura era este no aporrea a y de y luego a la izquierda para lanzar cuando ves el destello dios que bestia le da un buen golpe mira está sangrando los ataques de los enemigos los objetos y sus propias habilidades pueden probar examinar los efectos que están afectando sangrado cambio el objetivo vale cancelar me toca y atacar tienes un efecto ten bebe poción curativa agua embotellada vaya tela el juego tiene sus cosas se gusta de llevar siempre opciones pero nada por saltar boticas como mí muy bien chicos vamos a cargarnos al arquero está allí detrás si este bien está en estocada y si no le podemos golpear si señora sí sí ahora vamos a ver toque sanador no todavía martillo de butter no podemos utilizar esto vamos a hacer martillo de guerra contra 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 este y uno muy bien hemos quitado ya lo que nos queda joder vaya putada sangrado por 2 vamos a ver objeto pución curativa utilizar objeto en mí bueno desventajas eliminadas y vamos a claramente vamos a cargarnos ya al cabrón este bien este está muerto que está haciendo aumento de poder joder esto me da miedo bueno no he podido defenderme nunca joder estamos jodidos toque curativo a nuestro buenísimo amigo sí señora sí sí y ahora pues vamos a hacer un golpe maestro a este vamos a golpear a este mando de asfriz quiero con el martillo de butter parpadee le he dado muy mal muy bien vamos a ver este tipo no me gusta pero menos me gusta este así bueno vamos a cargarnos a este que no me gusta y bien muerto vale muy bien vamos a curarte poción de fuerza poción de resurrección poción de salud pequeña utilizar objeto en ti muy bien cúrate amigo y puedo volver a atacar muy bien vamos a utilizar contra este a ver si ahora puedo lo hago bien joder demasiado pronto vaya mierda tío bueno vamos a hacer una cosa esto es cuerpo a cuerpo no vamos a hacer a este o a este no a este débil jejeje aliento de dragón muerto no me ha hecho falta nada más y muerto bueno eso no lo encajo bien todavía muy bien vamos a ver esto tenemos martillo de guerra vamos a golpearle con martillo de guerra de nuevo y joder es que creo que que coraje muy bien chicos baritas relámpago vamos a darle una yoya toma eso es una buena yoya vale me ha dado un solo golpe vamos a aprovechar para terminar de curar al héroe y el toque sanador estamos curando estamos curando sí señor y ahora martillo de guerra vamos a utilizarlo bien vamos a utilizarlo a horas vaya mierda demasiado está en serio bueno vamos a acabar con él lo hemos matado un niño lo hemos matado le hemos hecho sufrir victoria más punto el nuevo mensaje de carmen vamos a ver que tiene dinero y pociones este tiene pociones cromos que le quitamos las cosas a los niños yo es que flipo 10 bien le hemos quitado los objetos a los niños vamos a ver aquí tenemos nuevas poción de salud grande y poción de velocidad tenemos objetos vamos a hacer más rápido son objetos que hemos ido consiguiendo peluca con flequillo y tenemos barba de mago me quedo la barba de mago no me quedo la barba de mago no tenemos nada tenemos misiones con boca bueno no tenemos un mensaje tíos clay ha sido desterrado del espacio y el tiempo nadie se sentará con él a comer me da igual que mezcles que frutas compartas de mi vale que bueno hijo de puta eh vale eh habilidades no podemos nada misiones a lo mejor aquí es algo de burrito esto ves amigos necesarios dos personas el team express desbloquea las 12 vale colecciones pues nada chicos vamos a seguir jugando podemos seguir hacia adelante o entrar para allá vamos a intentar ir hacia adelante vamos a hablar con ella lo siento no podemos ser amigos hasta que tengas más amigos no puedes ser hijo de puta si me parece gracioso vamos a ir por aquí cubo de basura por algo en el cubo de la basura no tengo la llave del garaje de este tipo eh no no puedo puedo vamos a ver nada oh bien si jeje vamos a entrar aquí eh vamos a robar todo esto jejeje vamos a robar vamos a ver esto funciona si le pego no no funciona si le pego hola niña quien eres mira nueva solicitud de amigo vamos a ver la solicitud de amigo aceptar cerrar vamos a ver aquí vamos a entrar en la casa oh hostia de verdad en serio una tía en bolas que fuerte tío señores hay una tía en bolas nuevo mensaje de kelly no se quien dice esto está muy fácil de hablar en fin creo que tú y yo conectamos de verdad habilidades nos queda un amigo vamos a intentar entrar otra vez no nos deja le pondré algo para que no se vea nada vamos a abrir esto un váter puedo usar el váter vamos a cagarle el váter en serio vamos a cagarle el váter vamos a cagar vamos a cagar vamos a cagar vamos a cagar le he cagado un váter tío esto para allá no sé algo brilla pero no puedo dispararle hola niño hola niño estoy hablando niño ahí está joder háblame que te electrifico toma toma joder pues nada ese niño no quiere hablar conmigo buscamos más gente oh basura basura quiero la basura es mi basura yo no la cojo eso papel arrugado hola ni nada por aquí por mi he cogido algo he cogido algo he cogido algo castigo triturado jeje papá de Craig buscas Craig no puede jugar está cascado no sé qué hacer no mejor vamos primero por los otros va mierda no podemos nada no hay nada vamos a destruirlo todo va nada vamos a ver vamos así oh mirad siguiente no muerte jeje vamos a entrar aquí una casa nueva vamos a robar y hacer perversiones ahora vamos a ver dinero cromos vale vamos a coger más dinero vamos a ir arriba no sé vamos a ir arriba vale hola hola tú quién eres saludos humano aunque preferiría explorar muchos están contigo sería lógico abandonar el puente delante vale este tío es gilipollas nueva misión vulcaneando vamos a ver qué dice la misión vulcaneando busca el ipad de caving por los alrededores de la iglesia vale vale pero por ahora te voy a robar vale voy a robarte tú no te enfades voy a robarte todo lo que pueda objetos de misión calzoncillos no sé qué misión es esa pero me da miedo qué misión puede llave de dentro de los padres de esto vale vamos a entrar aquí vamos a ver dinero quién guarda dinero en el cuarto de baño vamos a ver vamos a gastar agua jejeje ahí no puedan pagar las facturas vamos corre 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 jejeje quiero hacer perversiones perversiones quién está aquí nadie mamá hola nadie en casa nadie en casa vamos a ver como de la basura hay chapa hemos encontrado una chapa rompemos la escoba para que la quiere el pobre chiquillo está solo vive solo apagando la tele para que no se distraiga tiene que estudiar el niño nosotros hemos entrado aquí en todas las casas y esas cosas pero no sabemos que no sé qué tengo que hacer ciertamente lo mismo y esto lo mismo tío está ahí que brilla pero no sé qué hacer no sé cómo darle lo siento tipo y esto y esto que me quemo vamos a entrar aquí hostia vale era un hombre muy bien muy bien vamos a ver el mapa estamos aquí vamos a ver vamos a ver vamos a ver que yo me entere esta es la casa de carmen y en estos momentos hemos recorrido todo esto y ahora estamos aquí si esto es el centro comunitario y esto es la escuela iglesia tenemos que ir a la iglesia bueno pues vamos a ir a la iglesia vamos a ir a la iglesia no cerrado vamos a ir a la iglesia vamos a ir a la iglesia hola señor me llamo nuevo mensaje de de water aquí es donde jimmy me dio no sé qué vamos a ir a a la iglesia tenemos que buscar el ipad del niño que te dejen combate combate derrotemos a los putos elfos muy bien vamos a derrotar primero antes que nada al puto niño ahí está ahí, ahí, ahí vamos a hacerle daño vamos a hacer el martillo de tormentor sí, aquí por ejemplo haz clic izquierdo con el rampa para golpear el martillo de bomba sí señor blindado por dos vale, nos ha dado una buena yoya un aumento de poder y se pone en plan estocada joder muy bien, vamos a ver vamos a terminar por derrotar al cabrón este no pagas por eso sí ah, no ha muerto el hijo de puta pero este necesita curarse opción curativa utilizar objetos en ti cúrate amigo oh, me he equivocado oh, me he equivocado vale, pues hay que no podemos el martillo contra este joder joder, demasiado tarde es que es lo han matado que hacemos cuando un amigo muere joder que putada pues nada, el arque lo va a morir yo tengo que defenderme de todos estos ataques ahí está joder, es que quitan muchísimo joder, es que me matan me van a matar me van a matar vale, vamos a ver eh joder, puedo ver la televisión ahora mismo aliento de fuego aliento de fuego rápido joder, es que voy a morir tengo que ir al baño vale, vamos a intentar con este sí, bueno, venga, vale no, no hace falta con esto sino vamos a matar algún golpe soy gilipollas en serio, tío he muerto fin de la partida bienvenidos al cielo y a los testigos de Jehová continuar, tío si te pierdes joder, que putada he muerto, chicos he muerto he muerto, tipo he muerto que fuerte, donde estoy estamos en el colegio donde le el último cruce bueno, vamos a enfrentarnos a esta gente este combate va a ser nuestra venganza muy bien, chicos vamos a enviarte de derecho al infierno hay un tipo con una espada larga un tipo con un escudo y un tipo con espada normal es decir vamos a atacar con nuestras habilidades y vamos a dejar dormido vamos a evitar acceder ¡vamos a partir de aquí! y vamos a tirar su con una espada servilla y no vamos a terminar con una espada y xo con una espada Pues vaya caca. Uf, vaya caca de ataques hechos. Reflectando. Joder. Cuesta trabajo, ¿eh? No creáis que es tan sencillo. Aumento de poder. Y... Bien, tres puntos de daño. Muy bien, ¿ahora qué vamos a hacer? Vamos a... Vamos a hacer un golpe con... A este tipo. Y... Super golpe, está muerto. Y ahora vamos a utilizar el... No podemos utilizarlo. Vale. El toque sanador. Vamos a curar al héroe. Y después vamos a utilizar el martillo. Vamos a ver si ahora, por fin... Demasiado tal... Es que no entiendo el juego. Aumento de armadura. Se aumenta la armadura, el hijo de puta. Impacto ralentizador. Joder, putada. Si ya más me hace frío. Me lo matan, me lo matan. Me lo matan, me lo matan. Perfecto. Muy bien, vamos a ver. Yo tengo magia todavía. No, no tengo magia. Vamos a usar un golpe fuerte. Vamos a ver. ¿Quién da más miedo? Este da más miedo. Tengo que ir al héroe. Ahí está. Oh, puta, mierda. Me cago en su santa madre. Debes curarte. Vamos a ver. Poción curativa. Poción de resurrección. Lanzo a tus enemigos para quitarle las bonificaciones. Poción curativa. Poción de fuerza. Poción de poder. Poción de salud. Poción de salud pequeña. Voy a utilizar el objeto. A ti. Cúrate, amigo. Muy bien. Y ahora vas a utilizar tu martillo de nuevo para golpear a este. Sí, bien. Por fin lo has usado bien. Sí, bien. Lo hemos utilizado. Joder, pero es como así quitan tela de vida. Muy bien. Vamos a terminar de matar a este. Vale, sí. Es eso lo único que podemos hacer. Toma. Así, muerto. Me lo mata. Joder, me lo mataron, tío. Vaya mierda. Pues ya solo quedo yo contra él. Vamos a hacerle dos golpes. Vamos a hacerle dos golpes. Así, sí. ¿Qué va a hacer? Ah, mierda, ralentizado. Muy bien. Pues nosotros vamos a hacerle el golpe fuerte. Toma. Así está. Bien. Reduce su ataque. Reflectando. Joder. Venga ya, en serio. Joder. No puede ser, en serio. Es que es demasiado esto. Pasión de salud grande. Utilizar objeto. En mí, claramente. Me curó. Y no sé. Está reflectando. Si ataque a esa distancia no le puedo hacer. Es decir. Le volvemos a dar una buena hostia. Ah, sí, sí. Me ha quitado mucha menos vida. Y vuelvo a hacer... Joder. Es una putada esto, eh. Joder. Me da mucho coraje. Toma. Hostia tremenda. Perfecto. Ah, sí, sí. A ver si consigo esquivar este. Porque este es como... Reflectando, ¿no? Es que no me lo puedo creer. No me lo puedo creer. Esto es una puta mierda. Muere. Muere. Muere ya. Coño. Recupero mi magia, pero no. La vida es la putada. Muy bien. Victoria. Quitamos los objetos. Cogemos los objetos. Este te meten objetos. Muy bien. Nuevo mensaje de Batman. Vamos a ver. Y. Inventario. Inicio. Se supone que debo donar la mayor parte de mi paga, ya que es una de las raras de un paradigma. Ahí se supone que debo dársela. Esto es mucho más fácil de hablar. No. Inventario. ¿Cómo veo mi vida y esas cosas? Tiki-tiki-tiki-tiki. Tiki-tiki-tiki. Tom Koon le demuestra a Dios que no tienes nada que temer. Barba de Clinton. No. No. Si me quedas con esta. Eh. Misiones. Mapa. Colecciones. Cerrar. Muy bien. ¿Cómo sé mi vida? Recuperamos la vida cuando morimos. No, eso está bien. Va a tener una vez metido. Ay. Vamos a ver. Aquí hay una mochila. Una mochila. Y no puedo cogerla. A ver si podemos entrar por lo de los coches. Sí, bien. Maleta. Poción de salud. Siempre viene bien. Pues vamos a intentar ir ya a la iglesia para terminar el vídeo y vengarnos de los niñatos que nos partieron el culo. Vamos a hacer una cosa. Otro policía. Otro gay policía. Que son gays. Estos los policías de este juego son gays. Pueden dejar que los niños... Ah, no están. Hola, niña. ¿Por qué no hablas conmigo, niña? ¿Qué hables? Bueno, vamos. Esto ya tenemos. Ya podemos venir aquí volando. Hay que buscar el iPad del niño por las inmediaciones de la iglesia. Pero no veo iPad ninguno. ¿Ustedes veis un... ¿Veis un... Ah, mirad. Ahí está el iPad. ¡El iPad! Hemos encontrado el iPad. Objeto de misión. Sí, tenemos que ir a la casa de ese niño a darle el iPad. Muy bien. Veamos. Hola, hola. Esto es una iglesia. No se pueden hacer cosas malas. O pegarle golpes a las cosas. Digo, aquí hay un cur haciendo algo extraño. Ya vais a ver. No hay nada. Hola. Aquí hay una hostia consagrada. Esto, venga, más lentito. La barba de Hollywood. Dinero. San Pedro. Y parche fantasma. No lo puedo buscar. Hola. Soy un cura. Un cura abusador. Pero un cura de todas maneras. Y correa de talla niño. Correa de talla niño. Remalco. Correa de talla niño. Ya me decía a mí que este... ¿Por qué puedo cambiarlos estos de sitio? Vale. Pues lo pongo ahí. Y apago la luz. Muy bien. Y ahora no puedo entrar en esta. Bueno, no pasa nada. Hemos dejado esto así muy... ¡Ay, mira! Espérate. 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 ¿Puedo entrar en el concesionario? No. No podemos. Muy bueno, chicos. Aquí en este sitio tan idílico. Tan bonito. Tan precioso. Que es la iglesia de South Park. Que sitio menos galante. Me despido en este segundo capítulo de South Park. La varita de la verdad. Y chicos. Ya sabéis que abajo en la descripción está Facebook, Twitter, Instagram, Google más. Podéis entrar, disfrutar. Es de CPCPC. En este vídeo hemos podido ver una mujer desnuda y un tipo masturbándose. Dios mío, el juego es extraordinariamente extraño. Así que chicos y chicas, espero que lo hayáis disfrutado y... ¡Chao, chao!